El presidente del Tribunal, Jesús Alcalá, 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 universitario por permitirnos en este acto pasar a formar parte de esta gran familia que es. No sé cómo, no tengo palabras para expresar el honor que supone para nosotros, que es muchísimo, porque es una iniciativa en la que la Universidad Francisco de Vitoria pone lo mejor, lo mejor que tiene en el equipo directivo, en la coordinación, en los coordinadores y formadores. Por eso, pues muchas gracias. Y ahora entrando en materia, es que pensamos que si no decimos algo, dar la calificación final, pues no completa lo que es este acto, el nivel de este acto. El trabajo del marco conceptual me ha parecido un trabajo de altísima calidad y muchísimo rigor. Un trabajo muy completo en el que hacéis un recorrido, que como digo mientras lo leía, me ha permitido hacer con vosotros un recorrido a lo largo de la historia de la educación y de, sobre todo, especialmente de la historia contemporánea, y hay un análisis muy profundo y muy serio y muy rico. Creo que quien lea este trabajo se puede hacer una idea muy clara y muy rigurosa de qué es la educación, qué recorrido ha seguido la teoría de la educación y la historia de la educación a lo largo de los años y por qué la educación hoy está como está. Paula, sí ha habido todas esas leyes que tú dices, sí las ha habido. Lo que pasa es que lo que yo pretendía hacer con mi pregunta, que creo que no lo habéis entendido bien, no se ha entendido bien, seguramente no me he sabido explicar con claridad, es que desde que se promulgó la LOXE, el resto de leyes que ha habido han sido hermanas gemelas de la LOXE. ¿Sí? No ha cambiado realmente en lo sustancial. ¿Y lo sustancial qué es? Pues que es una ley educativa, una ley de carácter comprensivo. Es decir, que busca igualar a todos los estudiantes, que todo el mundo estudie lo mismo, café para todos, cuando realmente no hay dos estudiantes iguales, ni dos estudiantes con las mismas necesidades, ni con los mismos intereses, ni con la misma procedencia familiar en absoluto. Sin embargo, la LOXE busca eso, busca igualar a todo el mundo. La nueva ley, la ley orgánica de mejora de la calidad de la enseñanza, ¿cuál es su principal aportación a mi juicio? Que rompe con el sistema comprensivo. Ahora ya no es una ley comprensiva. Ahora es una ley en la que a partir del segundo de secundaria se admiten o se contemplan dos posibles vías. Una con carácter más académico, enseñanzas más académicas, otra con enseñanzas profesionales. Y lo más importante es que no son vías separadas. Sino que son vías que se comunican. Y el alumno puede en determinado momento cambiar de vías si ve que no es lo que no ha acertado en su elección. ¿Bien? O sea que sí que lo habéis hecho bien, estaba bien. ¿Vale, Paula? No te habéis equivocado. Había todas esas leyes que tú decías. Muy bien. Las exposiciones... A ver, los trabajos, la memoria era excelente. La exposición ha sido todavía mejor. Y hemos coincidido todos los componentes del tribunal en que en las preguntas todavía habéis estado mejor que en la exposición. Es decir, esto ha ido creciendo. Por eso la satisfacción que tenemos, en concreto que tengo yo y que sé que tienen ellos que luego lo comentarán, es muy alta. Muy bien. Enhorabuena por el trabajo. Felicidades. Los contenidos. A ver, ¿cuál es el fin de la educación? María José ha saltado al roido, lo ha dicho, y lo ha clavado. El fin de la educación es conseguir el desarrollo de la persona en todas sus potencialidades. De hecho, hay autores que dicen que la educación es un proceso interno. No es externo. No es ni los contenidos, ni los colegios, ni los profesores, ni nada. No, la educación es algo que se da dentro de la persona. Y el colegio, el sistema, los medios, los contenidos son educativos si ayudan al desarrollo de la persona. Entonces, sí es educativo. Y si no, no. Ha faltado, nada más, pero está en el trabajo, es que ese desarrollo es perfectivo. Busca perfeccionar a la persona, como dice Víctor García Oz. Si no perfecciona, no es educativo. ¿Bien? Esa es la clave. ¿Contenidos? Pues más o menos, pues no sé, dependerá de si perfecciona o no perfecciona a la persona, si hacen a la persona mejor, si ayudan a esa educación. ¿Bien? Pero no son los contenidos el centro. El centro es la persona y su desarrollo. Y en eso es en lo que los educadores, María José también es educadora, dedicamos nuestra vida a conseguir ese desarrollo de la persona. Los fines están muy bien explicados en ese libro de Jacques Maritain que citáis, que es el de la educación en este momento crucial. llama la atención porque eso está escrito hace muchísimos años y parece que está escrito para hoy. ¿Por qué? Porque va a la raíz de lo que es la educación. Claro, si vosotros vais al marco conceptual, mis preguntas tienen que ir en torno a los conceptos que trabajáis. Y por eso era un trabajo muy difícil. Y las preguntas que yo os he planteado creo que son preguntas muy difíciles, porque ibais al concepto, a la raíz de lo que era. Y esto es otro motivo para felicitaros por el valor de ir a la raíz de lo que es la educación, a ese marco conceptual. Yo os animo, a los que no lo hayáis hecho, a leer ese trabajo que han preparado vuestros compañeros, al que seguro que han dedicado muchísimas horas, porque es un trabajo extenso, ¿eh? Casi 300 páginas. Es ese trabajo, ¿eh? Ojo con el trabajo. Es un trabajo extenso, intenso, en el que hay mucha lectura, mucha reflexión, y pues eso, que merece mi felicitación y mi agradecimiento, y nuestro agradecimiento, como digo, que lo hemos leído. En cuanto a las otras dos memorias, yo tengo, no voy a decir mucho porque no soy experto en el tema, salvo que he disfrutado tanto como con esta leyéndolas. Y creo que en vuestra intención, en vuestro ánimo, está el ofrecer algo verdaderamente distinto. Algo que no hay. ¿Bien? Son enfoques mucho más prácticos que el enfoque que daban los compañeros del marco teórico, aunque ellos al final también hacen su aportación concreta, pero son de una orientación mucho más práctica. Y, pues, pueden tener sus puntos en los que no llegan a lo mejor a dar todo lo que querríamos, pero son muy, muy buenos trabajos, son trabajos excelentes, y por eso también mi felicitación y mi agradecimiento. He disfrutado mucho leyéndolos, y mucho en vuestra exposición, que, como digo, ha mejorado la memoria, y todavía las preguntas, las respuestas a las preguntas, todavía han mejorado la exposición. Sois alumnos, sois alumnos, estudiantes excelentes, y yo por eso os felicito y nuevamente os agradezco. Gracias, Jesús. En primer lugar, os pediré disculpas, porque he dicho exactamente lo contrario de lo que pensaba decir. Menos mal que hay gente que escucha. Yo, como no me escucho mientras hablo, pues, voy a repetir la escena al principio. Os imagináis todos que están allí sentados, y yo digo, generalmente cuando leo cosas de estas me aburro. No era lo contrario. Y entonces, hacía mucho tiempo que no me he encontrado con un trabajo que me retara, y me resultara tan interesante. Me lo llevé a la cama. Y esta mañana me he levantado antes para seguir repasando, porque digo, esto hay que pillarlo de alguna forma. Está muy bien, enhorabuena. No, procuraré no repetir. Gracias, Jesús, por todo lo que has comentado. Bueno, en primer lugar, tenéis doble mérito. Ahora me dirijo explícitamente a quienes he atacado. Primero, porque claro, con ese mensaje inicial, aunque parezca irrelevante, uno se puede desarbolar, decir, bueno, ¿y qué le hemos hecho a este hombre? ¿Por qué nos dice esto, que somos aburridos? No, no era eso, era todo lo contrario. Y habéis mantenido la capacidad de respuesta, y lo habéis hecho muy bien. Felicidades. Eso habla mucho de vuestro temple, entereza, y sobre todo la solidez de los contenidos que manejáis, lo cual es fascinante. Os tengo que decir que tengáis confianza. Trabajando vuestra memoria final, encuentro que ya está muy bien que académicamente, o no académicamente, ese estudio quiera fundamentarse en lo que otros han hecho y explique. Y insistáis en decir, para quien lo lea, que sepa que no se nos ha ocurrido después de una fiestuqui, sino que esto hay gente que lo ha dicho antes. Sí, y eso está muy bien, pero no tengáis miedo a vosotros mismos. Lo podríais tener si no tuvierais ni una formación ni un acompañamiento como el que tenéis. Pero no os preocupéis, conoceréis esa frase de que no se vence a un imperio luchando con sus propias armas. No busquéis las armas que ellos ya tienen. Utilizad las vuestras, son mejores. Otra cosa es que decís ya, pero no las hemos probado todavía, no importa. Tenéis confianza en vosotros mismos y sobre todo por el entorno que tenéis y la excelente formación que recibís. Os hice una pregunta muy tramposa, la de la cuenta, la de la inversión, y deslicé cuenta de resultados. Yo jamás respondería a eso. Ahora os diré por qué y cómo respondería. Me ha impresionado, y ya enlazando con los otros grupos, la hilazón que hay entre los tres proyectos. No los llamaré memoria, sino proyectos. En cuanto a que cada uno de los tres es sólido en sí mismo, pero si le falta el otro, le falta algo. Eso es fascinante. Y felicidades de nuevo, tanto por vuestro trabajo y especialmente por la orientación en ese sentido. Eso es lo que le da muchísima fuerza a lo que estáis diseñando. Me ha dicho Nieves que no podía hablar más de cinco minutos. Ella ha sacado esa regla y yo obviamente le obedeceré. Entonces, es así, ¿no? Vale. Ellos me habían dado diez, ella me ha dicho cinco. Entonces, obedeceré. Y entonces iré a lo último. Bueno, lo voy a improvisar, así que ya sabéis que eso es terrible. Antes de improvisar, ya veis lo que ha pasado. Pido disculpas si ofendo a todo el mundo antes de empezar. No, si a mí me preguntaran eso, como yo lo he planteado con ¿cuál será tu cuenta de resultados? Creo que le diría cuenta de resultados, no. si fuera de JP Morgan diría que estos son activos intangibles y de muy largo plazo. Esto no es una cuenta de resultados. Y con lo que pretendo conseguir, yo no sé si lo conseguiré. No lo sé. Y si lo consigo, no sé si lo veré. Porque esto es de muchísimo calado y de muy largo plazo. Pero sí sé qué quiero hacer. Sé cómo lo quiero hacer. Y sobre todo, sé con quién. Y eso es mucho más que cualquier cuenta de resultados. Así que le diría a ese inversor imaginario, si tú realmente quieres dejar una huella profunda con independencia de unos resultados financieros. Entonces, no me mires a mí, sino mira todo lo que yo represento. Y si te das cuenta de eso, probablemente será el millón de euros mejor invertido de la historia. Eso es lo que os quería decir. Gracias. Bueno, como le he pedido a Vicente lo de que se comprometieran los cinco minutos, pues yo voy a reducirlo como a tres. Porque ya casi todo está dicho. Cuando nos fueron pasando la diferente memoria por orden de llegada, cada una de ellas en la lectura era realmente sorprendente. Para que algo te apasione y te meta y te lo creas, tiene que haber pasión en las letras que aparecen en las memorias. Se nota que están muy trabajadas. Hoy en día hay una palabra que se ha puesto muy de moda, pero que yo creo que a la práctica no se lleva mucho, que es el trabajo colaborativo que no competitivo. Y realmente en cada una de las memorias se ve que hay trabajo colaborativo. Pero como decía Vicente y también comentaba Jesús, incluso en las tres memorias sorprende cómo te va hilando la película. Efectivamente, está el marco conceptual. Ese marco conceptual se plasma en un tanque de ideas decorado con otras tantas cosas como el TED, etcétera, todo lo que habéis expuesto. Pero para que eso salga a la calle y ebuya necesita una herramienta, altavoz. Entonces, me parece magnífico no solamente que se note ese trabajo colaborativo dentro de cada una de las memorias, sino ese carácter transversal entre todas ellas. En cuanto a la exposición, pues realmente ha sido un placer oíros. Hay, bueno, pues alguien que para mí ha sido pues una guía tanto en lo personal como en lo profesional, Tomás Alfaro, que siempre me repetía una cosa y me decía cuando alguien sabe de qué habla, lo ha masticado, lo tiene que contar de una manera sencilla. Y eso es lo que habéis hecho vosotros. Habéis hecho cada uno de estos proyectos, guión, memoria, algo vuestro. Y así lo habéis transmitido. Y lo que aún me ha llamado más la atención como al resto del tribunal, que también lo han comentado, ha sido cómo os habéis crecido en el momento de las respuestas. Incluso mi amigo ingeniero ¿me recuerdas tu nombre? Efren. En ese momento me ha parecido que apuntaba algo no sé si en una servilleta, en un papel. Quiere decir que en ese momento estaba, y vuelvo a repetir una palabra que me gusta a mí mucho, estaba ebulliendo, hablando que se le estaba ocurriendo hacer un plan de negocios con todo esto que se estaba moviendo. Pues esto que le ha pasado a Efren y seguramente a muchos de vosotros con estos tres proyectos memorias los tenéis que focalizar. Esto no puede caer en un cajón. Todas las ideas que aparecen ahí tienen que salir a la calle. Decía ayer, fue el acto inaugural de curso y vino un profesor excelente, Florentino Portero, y dijo algo que a mí me gustó y creo que viene muy al caso hoy. Decía cada generación tiene su agenda, cada momento es único irrepetible. Vosotros tenéis la agenda ya llena, pero una agenda llena que no se pone en la práctica es una agenda tirada. La sociedad española y el mundo, porque estamos en un mundo globalizado y España es muy pequeña, la vista está, uno por Oxford, el otro por... Si no sois capaces de transformar el mundo con el potencial que tenéis, como decía una frase que he tomado porque me ha gustado, el mundo se quedará igual que si no hubierais pasado por él. Entonces, os animo a seguir con este proyecto en el caso de la memoria, bueno, de todas, por supuesto, pero del Zintang, seguir con ese proyecto, focalizarlo, sacarlo a la calle, ebullir, que tenéis la obligación moral, sobre todo con la cantidad de valores que tenéis y tenéis valores que no son valores escritos sin un fondo, tenéis, estoy segura, vocación de servicio, tenéis liderazgo, palabra que está muy de moda pero que en ocasiones se queda muy vacía, tenéis mucho potencial, que por supuesto mucho habrá sido recibido por la formación tanto de vuestros maestros como de vuestra familia, de vuestros amigos, otro lo habréis cultivado vosotros pero estáis en la obligación de devolver ese talento en forma de acción al mundo, así que mucho ánimo, un placer esta mañana con todos vosotros y como nos han invitado pues a seguir, a continuar con este trabajo de la ELU pues estaremos todos encantados de colaborar en lo que creáis oportuno, en lo que necesitéis de nosotros. Gracias. Aplausos Bien, bueno, vamos a solamente hacer un apunte a las aportaciones del tribunal. Me quedaría con tres de las ideas que se han vertido desde esa mesa porque en parte si queríamos contar con vosotros era por una evaluación para que ahora Jesús nos... Esto es un poco claro, uno no sabe bien qué hacer con esto. En fin, vamos a volver otra vez a la serenidad. Como decía, la intención de traer a un tribunal de ese estilo es, uno, todo lo que hasta aquí se ha visto, un trabajo, una experiencia volcada en el análisis de una memoria, un feedback de este estilo porque al final somos escuela y por tanto, como os decía, esto creo que es casi lo más valioso de todo lo que hacemos en la escuela y en el fondo creo que es la mejor forma de culminar vuestro trabajo todos estos 12 meses volcados en esto pues reciben este premio que es en el fondo una valoración de este nivel. Creo que cuando hablaba Jesús me apuntaba algo que me parece importante respecto a los conceptos, el centro de la educación no son los contenidos sino la persona, su perfeccionamiento, el desarrollo de todo aquello que configura a la persona hasta el punto de que algunos autores hablen de que es un proceso interno. En cierto sentido algo pasa, algo así pasa en la ELU. Es verdad que es muy interno pero al mismo tiempo lo que intentamos es el desarrollo ciertamente de todas las potencialidades que tenéis que son extraordinarias. Nosotros tenemos la suerte Gonzalo y yo, Sabrina, todos los que formamos parte de la ELU de que nos ha sido dado un regalo de que es intentar gestionarlo. Por tanto, en ese sentido me quedo con esa idea que seguro que nos es de inspiración. En la parte que comentaba Vicente este proyecto no puede concebirse desde una cuenta de resultados. En todo caso son activos intangibles a largo plazo. No nos mires a nosotros mira lo que representamos. Me parece que como idea también de lo que somos como ELU y como estamos llamados a ser me parece algo tremendamente propositivo y un reto. Y también prefería ser una cosa que ya ha rematado Nieves cuando decía hay un valor en el trabajo colaborativo más allá de lo competitivo y es lo que brilla en esta jornada. Cómo se complementan unos a otros los proyectos para hacerse mejores. En última instancia han mejorado cada uno de vuestros proyectos y se entienden en común. Y se entienden en común los vuestros estos tres y el de aquí hay cinco representantes del año pasado Elena, Alberto, Mario, Fren me pide que me dejo ah no Fren, Mario, Alberto y ya saben que están también los representantes del año pasado. Me atrevo a decir que no solamente estos tres se entienden juntos sino que ninguno de esos tiene sentido sino a partir de la instalación del año pasado. Y cuando dicen que se sienten familia de la escuela de liderazgo nosotros sentimos así y esta última cuestión que decía Nieves de sentirnos acompañados de hecho vamos a incorporar dentro de lo que viene a ser todo el tema de Clavis contar con los miembros del año pasado del tribunal con los nuevos miembros del tribunal para intentar hacer un trabajo colaborativo con los que ya habéis hecho la memoria con los que acabáis de terminar para que podamos hacer algo de lo que se está hablando aquí real. Entonces dentro de la casa de la casa Frensico Auditoria con la colaboración de todos nuestros amigos y ya parte de la ELU vamos a intentar hacer o colaborar a que esas cosas que habéis propuesto se hagan verdad. Por tanto en ese sentido yo estoy tremendamente contento de lo que significa esto y es el momento ya académico así como presidente del tribunal Jesús tienes la palabra. hemos revisado las memorias las hemos leído y corregido en profundidad hemos escuchado vuestras exposiciones y hemos planteado preguntas a las que habéis respondido de modo correcto y por eso la calificación que este tribunal otorga a vuestras memorias porque no puede ser más es la calificación de acto enhorabuena. El protocolo lo que va a ser es que va a subir cada uno de los grupos se le da su regalo que por fin chicos es la orla haremos una foto con el tribunal y luego ya pasamos otra vez el siguiente grupo pasamos al tercer grupo y haremos una foto final. ¡Gracias!